¡Veamos qué Cámara de Comercio tiene nueva directiva y qué reconocimiento recibió el Banco Popular! Más información con Martín Adames, adelante Martín. Gracias y muy buenas noches. En un evento que reunió a destacadas personalidades del sector privado, público y diplomático, así como a ex directivos, fue juramentada la nueva Cámara India de Comercio de la República Dominicana. Fue juramentada la nueva directiva de la Cámara India de Comercio en la República Dominicana para el periodo 2024-2026, bajo la presidencia del señor David Marmol. La ceremonia fue realizada en la Embajada de la India en la República Dominicana, donde se trazaron como objetivo la vinculación de sectores técnico-educativos y la consolidación de la República Dominicana como un hub tecnológico. El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la prestigiosa revista financiera Euromoney como el mejor banco en manejo de divisas en la República Dominicana, un galardón otorgado en los Euromoney Foreign Exchange Awards 2024. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Popular, subrayó que este reconocimiento refuerza la reputación del banco como una institución que cumple con los más altos estándares internacionales. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó este miércoles permitir al gobierno reanudar el programa de cancelación de la deuda estudiantil, cuya aplicación fue paralizada en julio por una corte de apelaciones a petición de varios estados. El programa conocido como Plan de Pago para una Educación de Calidad, SAFE en inglés, fue bloqueado por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, a petición de un grupo de estados de mayoría republicana que consideran que la administración de Joe Biden necesita el permiso del Congreso para autorizar este gasto de 475 mil millones de dólares. Los republicanos le doblaron el pulso a los demócratas en los tribunales al impedir que Biden continuara con este programa de exoneración de deuda estudiantil que iba dirigido a estudiantes que ganaran menos de 125 mil dólares al año y una exoneración hasta 10 mil dólares. Vamos a ver cuándo pasen las elecciones. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.